¿Quién va a decir qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¡Márte! 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 ¡Excelente! Vamos a continuar ahora, miren lindos. Voy a apagar los micrófonos para que puedan escucharme muy bien, pero vamos a cantar en casita, ¿de acuerdo? Todos nos vamos a levantar, nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cantar un poquito, ¿vale? Debajo del puente hay una serpiente, ¿será que toca bien? ¡Tilín, tirín, tirín! ¿Será que toca mal? ¡Tolón, tolón! El que se mueva en este instante será un agoní. ¿De puntitas? Manos arriba, no se muevan. Uno, dos, otra vez. ¡Debajo del puente hay una serpiente! ¡Se va a tocar bien! ¡Tilín, tirín! Y una pierna arriba. No se muevan. Uno, dos, listo. Nos sentamos. Vamos a hacer un pequeño repaso con los números que hemos visto hasta ahora. Recuerden que desde el principio yo les dije que íbamos a estar haciendo repasos y que todos los números íbamos a estarlos viendo una y otra y otra durante todo el año hasta que se nos queden. Así que si nos cuesta algún número no se preocupen porque los vamos a estar repasando constantemente. ¿De acuerdo? A cada ratito. Y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar en nuestro cuaderno número uno. Vamos a trabajar en el cuaderno único y lo que vamos a hacer es buscar esto. Nosotros estamos acá en el colegio, pero tiene que decir esto. Miren, es que hay dos páginas, esta y esta. Vamos a encontrar la que dice del uno al cinco, ¿ok? Y en cantita solamente lo tenemos así, vean. Sin número, solo así. Tenemos que tenerlo dos veces. Esta de este lado y también la de este lado. Recuerden que en el cuaderno también es importante que los nenes la vayan buscando. Así que vamos, por favor. Para los nenes que no tengan la página es de esta forma. Vamos a hacer cinco puntitos y en cada puntito van a ir cinco líneas, ¿de acuerdo? Esta es la forma en que mami o papi nos van a colocar las líneas en nuestro cuaderno, ¿ok? Cinco puntitos de cinco líneas. Tiene que ser dos hojas iguales, por eso les puse acá dos. Voy a dar un poquito de tiempo. ¿Cuántas manitas tengo arriba? No tengo, solo dos manitas arriba. Amores, necesito saber. Manita arriba. Hasta arriba, amores. Vean, por favor. Arriba donde están los... Arriba vamos a colocar nuestro nombre. Coloquen arriba el nombre, por favor. Con lápiz vamos a escribir hasta arriba nuestro nombre. Muy bien, sí, arriba de la hoja vamos a escribir nuestro nombre, ¿ok? Con lápiz. Ok, amores lindos, permiso. Repito instrucciones, amores lindos. En la primera hoja empezamos a escribir número uno en la primera línea. Entonces, en la siguiente, tres, cuatro y cinco. Hasta cinco, ¿de acuerdo? Los siguientes pasos, amores lindos. Veamos acá en la pantalla. Siguiente paso. Paso número dos. Paso número dos. El siguiente paso. Vamos a hacer esto en todos, en los cinco puntitos. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y abajo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y así hasta completar la primera hoja. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿ok? Ustedes tienen que irlo. Amores, es mejor, la siguiente, mi amor. Es mejor que ustedes vayan diciendo los números en la cabecita o en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vayan diciéndolo para que se nos vayan quedando, ¿sí? ¿De acuerdo? Los que ya terminamos, permítanme, permítanme. Lindo, perdónenme. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente es... Ustedes tienen otra hojita. Yo lo voy a borrar porque es muy ahora. Vamos a comenzar, pero esta vez desde el número seis. Empezamos. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y así en todos otra vez. Seis, siete, ocho. No, mi amor, tranquilo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Y volvemos, amores. Seis, siete, ocho, nueve y diez. En casita vamos diciendo números en voz alta, ¿ok? Para que se nos vaya a quedar. Eso. Una vez vamos a hacerlo en el libro, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la página o si no da tiempo va a quedar de tarea. Lo último que vamos a hacer, amores lindos, es que vamos a buscar la página número cincuenta y cinco. Escuchen bien, por favor, porque si no después se me adelantan, ¿ok? Vamos a buscar la página cincuenta y cinco y vamos a hacer solamente este lado, ¿vean? Solo este lado. Mañana vamos a hacer esto. Nosotros vamos a hacer solo un lado de la plana. ¿De acuerdo, amores lindos? Amores lindos, repito. Vamos a los que ya terminamos al libro, o si no hemos terminado, va a quedar de tarea por la tarde, ¿sí? Y van a trabajar este lado, ¿vean? Solamente este lado. Este mañana lo vamos a hacer. Repito, solo este lado, ¿ok? Solo este con lado. Muchas gracias. Repito, me van a enviar fotos solo del cuaderno. Del libro no, porque mañana lo vamos a terminar. Me deben enviar fotos solo del cuaderno. Adiós.